Conoquen, un saludo a todos los que han triunfado en el amor Y un reconcilio a los que no lo han logrado Y adelante, corte No, y yo no se como pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagada de falsos querés Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tu cuerpo, tu beso que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Me marcho, pues más no quiero perder Tú eras la luz que iluminaba mi vida De todas mis estrellas, tú eras mi preferida El amor que te daba, te lo daba sin medida Te juro por Dios, te quería más que a mi vida Tú secaste mi fuente y no la vas a llenar Y aunque eso me duela, no miras de hacia atrás Tú me engañaste, mi amor, y no lo logro entender Cómo te fuiste de mi vida con un falso querer Me engañaste, mi amor, y no lo logro entender Cómo te fuiste de mi vida con un falso querer Eras tan suave como mariposa Eras tan dulce como pétalos de rosa En ti yo vi toda mi felicidad Pero me engañaste, mami, una vez más Me engañaste, mi amor, y no lo logro entender Cómo te fuiste de mi vida con un falso querer Me engañaste, mi amor, y no lo logro entender Cómo te fuiste de mi vida con un falso querer Ahora estoy solo, lleno de agujeros Ni lloro, ni río, ni hago nada de eso Trato de vivir ahora mi vida en paz Y sé que paso a paso lo voy a lograr Me engañaste, mi amor, y no lo logro entender Cómo te fuiste de mi vida con un falso querer Me engañaste, mi amor, y no lo logro entender Cómo te fuiste de mi vida con un falso querer No, yo no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagada de falsos querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando Sin mí a tu lado Sí, abandono tu cuerpo, tu beso que tanto gocé Renuncio al calor que saciaban mis ansias Me marcho, pues más no quiero perder ¡Como gané! ¡Como gané! ¡Mami! Tú eres la luz que iluminaba mi vida De todas mis estrellas, tú eres mi preferida El amor que te daba, te lo daba sin medida Te juro por Dios, te quería más que a mi vida Tú secaste mi fuente y no la vas a llenar Y aunque eso me duela, nunca miraré pa' atrás No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagada de falsos querer Sí